Calles abarrotadas de gente esperando la salida de las representantes de la fiesta del olivo. Es mucha importancia porque es la primera vez y estoy muy contenta. Has dado mucho tiempo esperando a que llegue esto. Todo preparado para vivir de forma intensa los actos principales. Estoy profundamente contento y estoy profundamente agradecido a mi pueblo de cómo se vuelca siempre y cómo no con nuestra querida fiesta del olivo. Yo le doy las gracias a los carroceros, a las peñas, a las asociaciones, a toda la gente que hace posible que entre todos, junto con el ayuntamiento, hagamos este fin de semana feliz a todos nuestros vecinos. Vecinos y visitantes se vuelcan en esta fiesta de interés turístico nacional. Hoy yo creo que es una fiesta a la que los que no conocen deben de venir y yo creo que tiene una importancia clave para Mora. El municipio andaluz invitado de nuevo es Martos. Ambos pueblos continúan sintiendo el mismo cariño por el olivo. Que se han esforzado durante mucho tiempo para que la fiesta se engalane y brille como a ellos les corresponde y se merecen. Las reinas y damas toman su sitio. Desde ahora ya representarán a la fiesta y a Mora durante todo el año. Tantas emociones que esto tiene, porque yo salí de pequeña igual y conlleva mucha felicidad y ver a tus padres igual, pues es muy feliz la verdad. ¿Qué es lo que más te gusta de la fiesta del olivo? Pues es ir de gama. Es la primera vez igual y estoy muy ilusionada. En esta ocasión el delegado del gobierno de Castilla-La Mancha se ha subido a las tablas del teatro principal para pronunciar su pregón. Yo creo que representan lo que representa Mora y lo que representa Castilla-La Mancha. Una tierra trabajadora, una tierra emprendedora, una tierra que mima su campo, que cuida sus árboles, que como el olivo busca el trabajo serio, prolongado, que dé frutos, con vocación de permanencia. Es decir, un trabajo que se realiza y por el que son famosos los morachos y las morachas y también la alegría de compartir la fiesta y del trabajo que se ha realizado con plena satisfacción. Tras una noche intensa los morachos amanecían con ganas de disfrutar del desfile. Bien, bien, desde por la mañana a primera hora. Ellos son el verdadero motor de la fiesta. ¿Qué es lo mejor que tenemos? Las peñas y asociaciones han trabajado mucho estas últimas semanas y lucieron sus carrozas bajo un sol radiante. Ha parecido fenomenal, todo ha estado muy bien, ha hecho un día muy agradable y estamos muy contentos. Más de 40 trabajos y tres finalistas. La tercera posición fue para los Juegos de Antaño de la Peña al Costal. En la segunda posición los corvos destacaron con esta carroza. Los primeros en esta edición, la Asociación Juvenil La Fanega, que ofrecían un trabajo que ha cautivado a público y jurado. Una peña en La Fanega que ha obtenido octavos, sextos, quintos, terceros y segundos, pero nunca un primer premio. Y hoy vienen a ver si lo consiguen. Y me parece muy bien el primer premio y el segundo. Hoy, este año, ha estado muy bien lo de los premios. El jurado ha acertado en todo lo que han dicho. Una forma de demostrar al visitante las costumbres, raíces y tradiciones de este pueblo toledano.